Bandera roja en alto. Aquí está la salida de Espigas de Nardo y Situ de Mún. Rápidamente el Dr. San en la parte de afuera y Salgar y busca camino también. Ahí está Situ de Mún, afuera está Salgar y en el tercero está Espigas de Nardo y después se mueve San Iber Salí entre los 825. Situ de Mún, a cabeza está corriendo, afuera el ejemplar Salgar y en el tercer puesto por el medio está avanzando San Iber Salí con Espigas de Nardo. Si es la lucha en la punta en los 625, Situ de Mún con Salgar y en el tercer puesto está avanzando ahí San Iber Salí y después se mueve Espigas de Nardo entrando a la última curva, Situ de Mún, San Iber Salí, avanza afuera, adentro también entrando derecho San Iber Salí, se pega al Riel, va buscando el comando en el segundo avanza Espigas de Nardo contra Situ de Mún de Salgar y último está el Dr. San último 200, San Iber Salí, pegadita a Riel, cómoda ventaja, segundo defiende Situ de Mún, tercero Espigas de Nardo, Situ de Mún, gana Situ de Mún, el segundo lugar es para Situ de Mún, después Espigas de Nardo, después Salgar y en el último rezagado está llegando Dr. San.